El reino de los ladrones Está poniendo interesante Muy interesante Vamos a seguir a Chloe A ver dónde nos lleva ¿Dónde nos lleva? Por aquí ¿Moros o cristianos? Da igual Que haya alguien De eso se trata ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¿Pero qué demonios? Levantad las manos ¡Vaya ojo que tienes! Cállate, Sully Debí suponer que eras tú ¿Y tú? ¡Víctor, maldita sea Sully, Van! ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate Vaya humos para alguien Que se ha pasado los últimos tres meses Entre rejas Es mejor que pasarlos dando vueltas Sin rumbo por la jungla ¿Encontraste los barcos, no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo Ni con un mapa Han venido de ahí abajo Vaya Harry, mira esto Hablando de mapas Entre la India y el Tíbet Un templo revelará un... ¡Camino a Zambala! Si no, no acabamos nunca No tengas tan mal perder Llévaselos a la Zarevik Desearás haber seguido en la cárcel Venga ¡Vamos, no os paréis! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble Intentaré conseguiros algo de tiempo Chloe, ven con nosotros No Nos veremos en Nepal Corred Vamos Me gusta esa chica Sí, ya lo suponía ¿Cómo cambia la cosa en un momentito, verdad? ¡Corre! Ahora toca huir un poco ¡Venga, venga, venga, corre! Sube, sube, sube Venga Gracias por el aviso Deja de perder el tiempo Y sube aquí ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Rápido! Por aquí ¡Baldito sea! ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos? ¡Claro que sí, Sandalskid! ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma Sí, y como nos alcance Nos la parte la Zarevik Me estoy haciendo viejo Para estas tonterías Vamos No empieces con eso otra vez Escucha Yo no tengo tu suerte Los tipos como yo Saben cuándo retirarse de la mesa Sully Vamos a salir de esta ¿Vale? Siempre lo hacemos Sí Y podrás ver a tu chica en Nepal Yo iré a algún sitio Donde haga calor Vamos Eh Ya me lo contarás todo Cuando vuelvas ¡Allí están! ¡Mierda! Vale ¿Ahora qué? Tu primero, Bats ¡Nos vemos en el infierno! ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando decías que la Zarevik Nos sacaba ventaja No lo decías en broma Ha tenido ayuda De las guerrillas de la zona La ciudad llevaba años Al borde de la guerra civil Solo había que echarle Un poco de leña al fuego Encantador Sí Bueno, este caos Le da cobertura Mientras destruye la ciudad Buscando el templo correcto Nate ¿Hola? Sí Sigo aquí No te lo estarás replanteando ¿Sin yo? Jamás Bien Porque estoy deseando Acabar con estos payasos ¿Tienes mapa? Eh... Sí Nos vemos en el viejo mercado Todo está tranquilo por allí De acuerdo Hecho Tengo compañía Venía ¿Puedes darles esquinazo? Creo que ya es tarde para eso ¡Vamos! ¿Sí? ¿Estás bien? He estado mejor ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Genial! Bante impulsador y pulsa alrededor para correr y disparar ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Que buscas alguien! A ver que sé que no, ¿eh? Venga, se carga ahí ¡Qué puñetazo! ¡Ah! ¡Me queda su munición! ¡Uy, wow! ¡Cabir! ¡Mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Vale! ¡El viejo mercado! ¡Debería estar por aquí! ¡Encontrado! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está aquí en alguna parte! Mantener los ojos abiertos Algo suena por ahí ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Cargáoslo! ¡Hala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Quieto, quieto! ¡Venga, venga! ¡Toma! ¡Jeje! ¡Tiro la cabeza! ¡Sí, señor! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Venga! Vale, pero ahora hay que encontrar a Chloe Sí Mira, una bombona de estas Recuerdo que esto se puede... Sí Era el de uno para lanzar ¿No? Vale Muy bien Lo primero vamos a coger Eso es Munición a tope Le cargamos Venga, granadas Que esto, todo esto no viene muy bien Vale No sé si quedará alguno más por aquí A ver Están todos, ¿no? Vale A ver Porque aquí habrá tesoros a punta para Mira, ese hueco, por ejemplo ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? No, no puedo Venga Vamos a avanzar A ver, ¿puedo subir? Sí Vale Mira, escalera para subir Para arriba Venga, espacio Vale De la tubería azul Y de la tubería azul A estos ladrillos Que sobresalen Venga Bueno Terreno estable O por lo menos Lo parece Por lo menos Lo parece Venga De ahí Saltamos ahí Otro impulso Cuidado con el suelo Sí Se cae Bueno Me puedo dejar caer Ahí no pasa nada Ya lo es Vale A ver Se supone que puedo subir a la caja A la caja A la estantería A la estantería Atrás Al saliente Vale Poco a poco vamos avanzando Es que está todo hecho polvo, ¿eh? Con las guerrillas y tal Está todo destrozado Vale De ahí Ahí no puedo subir A ver A ver Aquí Yo creo que sí No 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 puedo avanzar Tengo que saltar No hay otra A la tubería azul Aquí mismo A ver si tiene este El fall ¿Pero con cuánta munición? Con 60 Vale Pues me lo voy a llevar Vale Y de aquí me imagino que sea El cartel este Telefono, internet A ver Ahí me puedo dejar caer ¿No? ¿Sí? Salto al otro lado Bien Cuidado Con el chisme del aire acondicionado Aquí me puedo impulsar Venga ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Los he visto pasar? A ver Bien El juez Gran pistolón Vaya Se me ha caído la otra abajo Pues mira Ni tan mal A ver Quieto Mira No me han visto Puedo acercarme sigilosamente A este Así Quieto Vale A este también le puedo pillar Bien Quieto Vale A ver A esos que los tengo ahí juntitos Le puedo arrear una granada Son cinco ¿No? Hay bastante munición A ver Una ahí Una ahí Uff Uff Vaya Esa me ha quedado muy corta Y me he quedado sin nada Fuera Bien Cúbrete Hay uno De los que llevan el uniforme negro Mira y allí viene otro Eso Encontrarme Vamos a tirar Un elfal esto Que no lo hemos probado A ver que tal Si te la comes tú Será idiota Se ha explotar solo la granada Tío Cuando me la iba a tirar Le he disparado Y se la ha caído Se ha quedado ahí Defender Esta no me interesa A ver Si tiene un pistolo Cuidado Este es un arma Que hay que disparar Por ráfagas Pero tiene bastante más precisión O por lo menos Me lo parece a mí Vale Ya te he visto Colega ¿Otro que se va a comer la granada? Toma Danza la bomba Vale A ver si por aquí hay algo para coger Bien Una granada me vendría muy bien Vale Ya te he visto Al de arriba Ahora Se ha quedado ahí colgado Vale Carga Hay otro justo detrás del Es un 600 ¿no? Mierda Es un 600 ¿verdad? HB Fuera ¿Depejado? Si Me gusta Me gusta este arma A ver Por aquí es por donde entraron esos A ver Por aquí hay algo más No Si salgo a la calle principal ¿Qué me voy a encontrar? Pues una barricada Tengo que dar la vuelta Qué chulas Estas máscaras Por cierto Qué chulas Vale Ese es el AK-47 Pero Sí Es bastante más munición Pero es que El problema del AK-47 Que yo he visto en este juego Es que al dispararlo Te baila Te baila El rifle patrón Si tienes muy poquita precisión Cuántos tiros tengo de la West Pues debería gastarla Mira la Micro O sea está muy bien también A ver Esta me la llevo La escopeta de momento Venga me voy a ir así Tengo seis disparos de la West Luego coger la Micro A ver si me salen algunos Bueno chavales A ver Fijar eso Así de bien Cuida adentro Vale Uno fuera No he sido yo Ha sido Chloe Como siempre Para no variar Debo salvarte el culo Bueno Pero mi culo Merece la pena Eso que noto Es una antigua daga Ritual tibetana No es que Me alegro de verte Oye No lo Y esto Es la clave de todo Así es El pasaporte De Marco Polo A Sambala ¿Qué hacemos con ello? Pues No lo sé La verdad Pero sé que Lazarevic No llegará lejos En la daga Yo no lo subestimaría Él y Flynn Están removiendo Cielo y tierra Deben de haber derruido Decenas de templos ¿Qué hacemos ahora? Nate No soporto Que haga eso Mira esto ¿Ves este símbolo? Sí Mira ahí Sí Veo la similitud ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo Encontró la siguiente pista El templo que buscamos Estará marcado Con este emblema Ahora solo hay que Encontrarlo ¿Eres consciente De que hay literalmente Cientos de templos En la ciudad? Sí Pero si damos Con un punto elevado Hallaremos la aguja Perdida en el pajar Ajá Hay un hotel Cerca de aquí Chloe No es el momento Me refiero A que será El edificio Más alto De la ciudad Claro Entiendo Eso es Bien pensado Sígueme Sí ¿Os vais a dar cuenta Por qué es tan genial Esta saga? Los diálogos que hay entre los personajes Es que son buenísimos Tío Buenísimos Venga Vamos a llevarnos la micro Y la probamos un poquito Aunque el Wes es una maravilla Me tiene loco el Wes Pasa que son cuatro disparos No Venga Había otra micro por aquí Si no recuerdo mal A ver Había dos micros Dos micros Una era esa que he cogido Y no sé si por aquí había otra Sí Era A ver Esa es Vale ¿Y el escudo también? Pues eso La micro con el escudo Bien, bien, bien He hecho un buen cambio No creéis chavales He hecho un buen cambio Cuatro tiros de la De la Wes Por 105 de la micro Y encima el escudo anti-esturbio Venga A ver Venga Me hicieron punta mala Eso es Ahora voy, Chloe Tranqui, tranqui Vamos a terminar de explorar esto Porque aquí hay cosillas para coger Mira, granada Estoy viendo ahí ¿No? ¿Es una granada eso? Vale Hay que más cositas Espérate, espérate Espera aquí Un buen 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 A ver Un camino Vale Miremos a las alturas Un camino Pues mira Estoy viendo ahí Un carterito de estos Que antes nos hemos podido subir ¿Qué pone ahí? Club Raja Vale Parece ser que hay un caminito por aquí Venga Púlsate Vale Despacio Vale De ahí Allí no puedo hacer nada Bueno Podría saltar esos aires Pero yo creo que va a ser Por esta repisa No ¿Nos agarra? No Vale Ahí nos agarra Vale Y así tampoco Vamos a saltar los aires A ver Vale Por ahí tampoco Mira Aquí Pues sí Así es por aquí Sí Eso No, no Eso Por ahí Bien Vale Desde aquí Se ve el hotel Vale A ver Ahí me puedo subir Sí Venga Un poco de balanceo Parece que son los brillos Me puedo agarrar Bien Correcto Vale Ahí Ahí Bien 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 Nate Estás en plena forma Perfecto Vale Bueno No sé para qué hago esto Podría pasar andando Pero bueno Uff Fijaos la altura Vale Muy bien Pues de ahí Al balcón Vale Del balcón Al cartel Vale Genial A ver Lo han visto Toma Dinamita triple Sí señor Mira Ese no sabe ni por dónde he venido No me ves Mucho mundo Que me estoy cargando Un capullo Mira Allí hay otro No Te tengo ahí a ti Uff Muy corta va a ser Vale Suficiente L Tocado está De la Ahí vienen A ver A ver Claro Si es que te pones debajo Te puedo disparar por arriba Vaya 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 Más Allí Eso es Bien Vale Nos dejamos caer Nos dejamos caer A ver Vale Te veo Te veo Pero aquí va a ser mejor este Perfecto Ya está Bueno Si Vale De la nada que me llevo Más gente Pero es que están a las alturas subidas A ver Ah vale Ya tengo Eso Dos 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 para abajo Y tú Mismo Mismo procedimiento Eso Los dos para abajo Bien Un segundito Estoy limpiando esto Chloe Para que lo tengas todo hecho A ver Que de cositas hay por aquí Bien 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 A ver Que sueltan estos Voy 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 Tranquila Tranquila Estoy mirando A ver Vale Venga Vamos a abrir la puerta A nuestra amiga Chloe Vale Vale Atrás Eso es Venga Supongo que ya te las arreglaste Si Ya está todo Todo hecho Vale Vamos A ver No me da tiempo Mirar por aquí Hay una escalera Vale La historia está en como su Mantén Vale Venga Subimos a Chloe Y ella nos tira las caleras Lástima que tengas que sentarte En algo tan bonito Vamos No digas que nunca hago nada por ti Nah Acá 47 de nada Venga Te sigo A ver Que tenemos por aquí Una lavandería O algo así parecido Fuera No hace falta Ninguno Franco Tío Vale Y esto es lo mismo ¿No? A ver A ver A ver Esto no se rompe ¿Eh? Vamos Por aquí Esto hay que levantarlo Hay que dispararlo Un día de estos Un día de estos Que galante No ha muerto Solo tienes que pedírselo Vale A ver Que tenemos por aquí Ah no Mira Esto parece ser una especie De invernadero O algo así ¿No? Con sus plantas y tal Vale ¿Qué pasa ahora? No nos queda otra No parece que a la resistencia Le vaya demasiado bien Esto no pinta bien ¿No? No No creo que debemos buscar Otro modo de llegar al hotel Y evitar a ese grupo de gente Perdona ¿Qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos Rodearé por aquí Y nos reventaré la fiesta ¿Y no te olvidas de alguien? Cariño Ahí es donde entras tú Necesito que te encargues de él Pero En silencio En silencio Sí ¿Estás segura de eso? No nos queda otra ¿Y eso qué significa? Genial No nos queda otra ¿No? Venga Por despacito A ver Uh, uh, uh Date una vuelta campeón Eso es Vale Allí No Genial Ahora es cuando se va a liar bien ¿Verdad? Mira, ¿sabes lo que te digo? A la espina Para allá Eso es Y ahora es cuando ya aquí Nos volvemos locos Y empezamos a tirar granadas al destajo Va para ti Uh, uh, uh Madre de la pobre Ya te digo Cozando Ay, munición Eso es Eso es Baila, baila Vamos Asoma el pico Vamos Bueno Bueno, mientras te lo piensas No me voy a encargar de este Eso es Estoy quedando sin munición Asoma Eso es Perfecto ¿Quién está ahí para? ¿No es Chloe? Sí Vale Venga Vale Oh, mierda A ver A ver A ver Ey Ahí le tenía que Perdado La madre que te parió Cada cosa jodida Vale Bien Vale No Me he quedado sin munición de una Pero tengo la otra Eso es Silo todo Me he quedado sin munición de una Vale Es que la escopeta aquí no me va a venir nada bien A ver si me han dejado algo de munición Mira la micro Esa me va a venir muy bien El fall El fall Prefiero el fall Sí Defender ¿El fuerza o el bonde? ¿Por ahí? ¡Mierda! ¡Los cojas! Nos estoy cargando Sin que lleguen a reforzar Ahí se tocan las narices un poquito A bailar todo el mundo A ver si el escudo te protege Oigo disparos Pero no Aquí Fuera ¿Ya? Ah Sin munición Vale Vamos a ver un pequeño rodeo Ey Que me he quedado atascado No me digas A ver Y este que me dices Toma ¿Qué tal? ¿Ya? Sí Creo que es el último Vale Este es el hotel Ahora hay que ver igual Bueno, vamos Primero hay que abastecerse de munición Que hemos gastado mucha ahí Salía una Pero es bien guapa Vale Vale ¿Qué? Vale, vale, vale Primero espérate Espérate Que parece que tienes prisa Hija Que hay que abastecerse de munición No, esa no Yo quería coger la granada Yo creo que la he cogido ¿No? No A ver Es lo que quería coger A ver La defender esta Es que no me interesa llevármela De momento A ver Espérate, espérate Que aquí en la plaza Tiene que haber material Bélico De muy buena calidad Mire Munición Munición Granada El escudo antidisturbio No le quiero Vale Eh 47 Eso tampoco Eh No Ese tampoco A ver Aquí me he dado Tampoco Mira Nada más Pero yo creo que voy a tope Por eso me deja cogerlas Vale ¿Cuántas tengo? Por cierto Cuatro Que no recuerdo cuántas Si luego se pueden llevar más No recuerdo Se pueden echar más Bueno Pues yo creo que por aquí Está más o menos todo visto A ver Mira Munición Munición Y ahora sí que voy a tope ¿No? No 88 todavía Todavía podría coger más Bien 119 Vale Venga Vamos con Chloe Ya estamos Más o menos Medio equipados Creo que este es el mejor modo Impúlsame Eso Venga Para arriba Vale ¿Lo tienes? A ver Eso es Muy bien Parece despejado ¿Hay otro modo de entrar? Desde aquí no Vale O sea que tengo que saltar allí ¿No? Muy ingenioso Vale Sube Date la vuelta Y al tejadillo Por allí me meto ¿No? ¡Ey! ¿Qué pirula me has hecho? Drake Vale 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 Da la vuelta Vale Tengo que saltar así Eso es Venga Balancéate Perfecto Vale Estoy dentro A ver ¿Pero viene esta mujer o no? Venga Vale Genial Un blindado de estos Uff Venga Vete hombre Cuidado Eso es La verdad Le encanta Ya le he quitado Medio de la armadura ¿No? Vale Cé puñetas Por aquí Tiene una escopeta La Amos 12 Vale Me quedo como estoy Y esta que tenía La 4x27 Fuera Eso no me ha gustado Le habrán dado A un generador Ayúdame Un poco más Neita Aparta No puedo Restableceré la electricidad Para sacarte ¿Esperarás? Si Ojalá hubiera traído Algo que leer El cortocircuito Debe de estar arriba Siéntate Yo me encargaré Vale Buscando un generador La luz se ha ido Y la chica está atrapada Juro por Dios Que si hay un zombie A la vuelta de la esquina A ver A ver Buenas vistas Cuidado Cuidado Sube Sube Despacio Vale A ver Eh Fuera Nada por aquí ¿No? A ver Ahí parece que podemos saltar Impulso Genial Que no nos vean A ver Está justo detrás De esa pared Verá Si Y ahí hay uno De los de escopeta Es que no le quiero enganchar Porque el otro me ve Rógicamente A ver si se da la vuelta Está todo calmado Chavales Todo calmado Ahora El de la escopeta también No me ven Claro Con el pasamontañas Ese que No ven ni torta Lógicamente Pero no se mueven Los condenados ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Liar matiros con ellos? ¿O qué hago? A ver No se mueven Ahora Fuera Tal o menos Haciendo esto Fuera Va a ser Harta un hombre Bueno Si hay más gente Todavía A ver Te voy a coger Por la fanda Toma Toma Gancho Bien Vale Ahí tenemos La K47 Que de momento No voy a coger Pero esto Si voy a coger Que es munición Para micro Vale Por aquí A ver Arriba o abajo Vamos a mirar abajo Primero A ver Si hay algo interesante Por aquí Eso que es La West Son 123 balas Me he quedado con esta Ya no hay nada Vale Pues Ahora para arriba A ver Sigo subiendo O miro aquí Vamos a echar un vistazo Por aquí Vaya Muy bien Campeón Toma Aún tengo para ti Ajá Estás ahí Bájalo A ver A ver Poca leche me das Vale Por ahí Debería tirar Por aquí No puedo engancharme A ningún lado Vale Pero había otro piso Más para arriba Voy a mirar A ver He venido Por aquí A ver A ver A ver Que vemos Para aquí Vale Salgo al mismo sitio Y aquí la escalera Está Bueno Puedo llegar A ir de un salto ¿No? Parece Sí Vale ¿Y qué hago con esto? Pues con esto no hago nada Porque aquí no puedo hacer nada Espérate A lo mejor puedo girar No Y ahí tampoco ¿Para qué vale esto que he hecho? ¿Aquí? Ajá Me ha parecido ver un tesoro Ahí Ahí hay un tesoro Efectivamente Eso Eso Por eso te deja Colgarte aquí Para que cojas el tesoro Vale Un poquito Y ahora ya Y te deja cazar Bien Cazafortunas Inexperto Pues sí La verdad Voy a negarlo Vale Entonces el camino Sí o sí Es por aquí Está claro Vale Ahí está Si queréis Nos hacemos algo Aquí a la plancha Chavales Tenemos plancha Tenemos cacerola Podemos hacer algo De comédito A ver Que veamos Por aquí Nada Vale Seguramente Sea ahí Donde tenga que ir Por aquí nada Vale A ver si puedo entrar Por ahí Tiene toda la pinta A ver Y esto ¿Qué demonios es? ¿Un maletín? ¿Con un tesoro? Ah por cierto No he visto el otro Esta era La botella enmaltada De rape Y el anterior era La urna de la dinastía Uy que chula La urna esta Y el colgante Deja de este Si le vimos ya Vale Pues 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 Vaya vista Que tenemos Vida aquí A ver Parece que aquí Podemos subir A ver Sube No Por aquí Sube Cuidado Cuidado Me engancha Vale Genial Muy bien Uf Vaya hostia Me ha dolido a mi Solo de verlo Me ha dolido a mi Solo de verlo A ver Debería engancharse O mejor Es que no he saltado Ay Que tiene su posición Hombre Sube Vale Vale De aquí Una y Vaya A la tierra A que bailes ¿Qué es? Bonición No te habrás olvidado De mi ¿Verdad? No hombre No Lo que pasa Es que no he encontrado Todavía El generador Cachonda A ver Aquí Lo encontré Esto es A ver ¿Qué tenemos aquí? Una lamparilla Está el Pascual Eh Ahí me decía Que había algo No Son las bombonas estas Ya está ¿No? Vale Subamos Por la escalera Ya está ¿No? Ahora la historia Está en saber Por dónde Tenemos que continuar Vale No sé Si quizá Por aquí A ver No Porque por ahí Me enganché Por ahí No es A ver Es que no sé Dónde está Chloe Chloe Ah Chloe ¿Dónde te has metido? Chloe ¿Dónde estás? Chloe Aquí Vale A ver Hay una escalera ahí Vale Sube Venga Ahí va Ah Me parece que esto te gusta demasiado Y me tiro la escalera Estupendo Buena patada Sí, señor Bueno Bueno, bueno, bueno Chicos Pues hemos llegado Hasta la azotea Del hotel Fijaos que piscinita Más chula Tiene aquí Con su sombrilla Y todo Y además Me parece un lugar Estupendo Para dejar el capítulo De hoy Así que nada más Ya sabéis Como siempre os digo Gracias por pasarlos Y echar unos minutillos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal A ver si para mañana Tenemos otro capítulo De este Uncharted 2 Que está muy muy bien Un saludo amigos Cuidado mucho Gracias por ver el video Gracias.